Hicimos Pinky de la serie Pinky y Cerebro Hemos trabajado para Biography Channel, History Channel y Entertainment Television Bien, ¿qué tenemos aquí? Digo, ¿qué tenemos aquí? Les presento a Frank y Yoli, los nuevos alumnos transferidos a esta casa de estudios Sean bienvenidos muchachos Soy Gogo Dodo Y puedo representar a Hamlet ¿Ser o no ser? Esa es la pregunta ¿Qué lugar? ¡Hogar, loco hogar! ¡Norf! ¡Oh, me encanta ese sonido y a ti, Cerebro! Cerebro, ¿has notado que cuando hundes el dedo completamente en el ombligo los oídos te suenan? ¿Sort? ¿Por qué? ¿Qué haremos mañana en la noche? Hoy, Grode es el jefe Los humanos son criaturas inferiores que solo sirven para cumplir mi voluntad Cuando Ciudad Gorila caiga, ustedes serán los cimientos sobre los que construiré mi nuevo imperio Somos nosotros ¡Genial! ¡A la carga! ¿Qué es lo que está pasando ahí? Tú, Agadama Estamos celebrando el éxito de la Operación Fideofrito O sea, un buen medapod y tráenos un poco de pastel y unos refrescos ¿Podemos hacer lo que queramos? Por supuesto, hay otra opción ¿Qué tenemos aquí? ¡Oh, no! ¿Por qué siempre arruinan un pedazo de algo al introducirle papel? ¿Podrían decírmelo ustedes? ¡Po...! Un momento es un tesoro! ¡Ja, ja, ja! Y la llave Bueno, desde hace un tiempo trato de subir en la organización Hace unas cuantas noches mi amigo Eddie G me habló de un cargamento de drogas Que debía recibir para enviarlo al jefe de la mafia Me pareció una gran oportunidad y quería participar El miedo es el elemento que mantiene unida nuestra sociedad Es lo que hace que la gente reprima sus peores instintos El miedo es poder Y a partir de hoy puede llegar a ser muy caro Si es que quieren el antídono Las Vegas es brillo, Brad Y el domo reluciente ha visto victorias rápidas y exquisitas maniobras en este torneo estadounidense Luis ha estado dominando a Max con su picante estrategia de baile de zamba Soy Tontoide y vengo con un mensaje importante para la humanidad ¡Ay! ¡Gracias!